Muchas gracias. Yo quisiera nada más anotar que se está proponiendo que se continúe con la queja de un acto que no es vigente, que incluso puede ser contradictorio a otro acto, que puede ser ya la suspensión definitiva, es decir, puede estarsele dando efecto a una queja de una suspensión provisional contradictoria de una suspensión definitiva que se niegue, quedando el juez en realidad en una condición absurda, porque puede estar sancionando a una autoridad que no cumple un acto que él mismo considera que no es válido. Entonces, por esa razón yo anotaría que si bien considero que existe la contradicción, me estaría separando de las conclusiones en los párrafos 196 a 211 del proyecto a discusión. La suspensión provisional se dictó y estuvo vigente. Como orden judicial tenía que cumplirse y su desacato puede sancionarse, aunque se haya dictado la definitiva ya. De tal manera que independientemente de que se haya ya dejado sin efecto la suspensión provisional por la definitiva, es necesario revisar si cuando estaba vigente la provisional, la autoridad desacató o no desacató la suspensión. No porque se haya sustituido por la definitiva, quiere decir que se invalidó la provisional. La provisional estuvo vigente, era una orden judicial que tenía que cumplirse y su desacato puede revisarse. Ya no, desde luego, exigir el cumplimiento de la provisional porque ya está sustituida. No invalidada, pero sustituida. Gracias, señor ministro. Al contrario. ¿Algún ministro quisiera hacer uso de la palabra? Gracias. Yo, ministra Elenio. Muchas gracias. Yo quisiera nada más anotar que se está proponiendo que se continúe con la queja de un acto que no es vigente, que incluso puede ser contradictorio a otro acto que puede ser ya la suspensión definitiva. Es decir, puede estarsele dando efecto a una queja de una suspensión provisional contradictoria de una suspensión definitiva que se niegue, quedando el juez en realidad en una condición absurda, porque puede estar sancionando a una autoridad que no cumple un acto que él mismo considera que no es válido. Entonces, por esa razón yo anotaría que si bien considero que existe la contradicción, me estaría separando de las conclusiones en los párrafos 196 a 211 del proyecto a discusión. Gracias, ministro. ¿Alguien más? Yo no comparto la propuesta siguiendo el criterio que adopte la contradicción de tesis 37 de 2016. Considero que la materia del incidente es determinar el exceso de efecto, pero no sancionar o establecer que se violó la suspensión. Congruente con mi voto en esa contradicción. Bajo esta lógica, el desenlace de la queja no tiene por objeto sancionar o hacer lo propio para afincar alguna responsabilidad penal. Tampoco podría prevalecer la finalidad de impulsar el cumplimiento de la suspensión provisional cuando una nueva decisión en la suspensión definitiva es la que rige las condiciones de la medida cautelar y por ende la provisional ha sido jurídicamente sustituida. Incluso, llegando el caso de que la suspensión definitiva sea negado modificada, ¿cuál sería el propósito de impulsar el cumplimiento de la provisional si esta ya no resulta jurídica ni materialmente posible? Por eso vengo en contra, siguiendo la contradicción y por razones adicionales. Ministro, por ejemplo. Muy brevemente. No es que la suspensión definitiva invalide o anule la suspensión provisional que ya se dictó. La suspensión provisional se dictó y estuvo vigente. Como orden judicial tenía que cumplirse y su desacato puede sancionarse, aunque se haya dictado la definitiva ya. De tal manera que independientemente de que se haya ya dejado sin efecto la suspensión provisional por la definitiva, es necesario revisar si cuando estaba vigente la provisional la autoridad desacató o no desacató la suspensión. No porque se haya sustituido por la definitiva, quiere decir que se invalidó la provisional. La provisional estuvo vigente, era una orden judicial que tenía que cumplirse y su desacato puede revisarse. Ya no, desde luego, exigir el cumplimiento de la provisional porque ya está sustituida. No invalidada, pero sustituida. Gracias, señora ministra. Al contrario. Ministro Pérez de Ya. Gracias, señora ministra y la presidenta. A juzgar por las opiniones que se han generado en torno a la discusión propia de esta contradicción de criterios, me parece conveniente, si es que así se llegara también a estimar que esta explicación obrara en el texto de la decisión. Bueno, bien no en la tesis, porque en la tesis única y exclusivamente habrá que definir el punto concreto que la motivó. Coincido en lo que ha expresado el señor ministro Aguilar Morales. Es cierto que en algunos casos la suspensión definitiva puede cambiar lo decidido en la provisional. Muchos otros tantos confirmará lo que sucedió. Lo que interesa es revisar el acatamiento a un mandamiento judicial como condición para poder considerar la eventual presentación de una denuncia en estas circunstancias. Si el quejoso ha considerado que la suspensión no fue acatada y lo demuestra, habrá preconstituido a través de esta determinación un pronunciamiento específico del órgano jurisdiccional independientemente de lo que hubiera sucedido con la definitiva sobre el no acatamiento. De no considerarlo de ese modo, entonces creeríamos suponer que si la autoridad no cumplió, está esperanzada a que se niegue la definitiva y una vez que se niegue diría, esta fue una fórmula de salvamento para poder decir que no incurría en nada. Estaba tan seguro de que la iban a negar que no la cumplí. Me parece que la filosofía de la ley de amparo no radica en el cumplimiento eventual de alguna circunstancia, sino el cumplimiento efectivo del mandato de un juez, independientemente de que exista un recurso o que pudiera llegarse a dar el caso en que la definitiva decidiera lo contrario. Obviamente la definitiva se resuelve con más elementos de juicio que la provisional, más esto no significa que la autoridad de algún modo se escude pensando que habrá de cambiar esta situación con la definitiva y con ello justificarse en el cumplimiento. La filosofía de la ley de amparo es el mandato del juez se cumple independientemente de que después se revoque. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más? No, creo que tenemos criterios diferentes. ¿En qué consiste a mi juicio? Lo que estamos analizando es un incidente de exceso o defecto. La materia a mi juicio del exceso o defecto para ver si existe es precisamente lograr el cumplimiento total de lo que se determinó por el propio juez o por un tribunal colegiado. Pero como lo voté, incluso habemos tres que votamos en ese sentido. En la contradicción de tesis que analizamos el 37 de 2016, tres que seguimos integrando pleno. Hubo una división, unos votaron en favor y otros en contra. Yo desde esa contradicción señale que no era la finalidad sancionar a la autoridad, que lo que la finalidad era lograr el efectivo cumplimiento de las sanciones. Si se incurre en exceso o defecto, lo que se pretende es que se cumpla en los términos que dijo el juez. Si esa suspensión provisional ya fue sustituida procesalmente, porque no es que se declare inválida, hay una sustitución procesal, entonces es exceso o defecto. Que su finalidad es lograr el cumplimiento, no sancionar a mi juicio, sino lograr el cumplimiento, ya no se cumple el objetivo propio de ese incidente. Por eso yo estaría en contra. Toma votación, por favor. Sí, señora ministra, presidente. ¿Soy ministro, usted, Sotina? Con el proyecto. ¿Soy ministro González Alcántara? Con el proyecto. ¿Soy ministro Esquivel Mosa? Con el proyecto. ¿Soy ministro Ortizal? A favor. ¿Soy ministro Aguilar Morales? A favor del proyecto, y si ustedes, perdón, si ustedes están de acuerdo, puedo adicionar algunos de los argumentos, como señalaba el ministro Pérez Dayán, aclarando el sentido, suponiendo que se obtuviera la votación suficiente. Bueno, primero vamos a ver si se obtiene la votación suficiente, que seguro se obtiene. Y segundo, si los que votaron acepta que usted incorpore las modificaciones. ¿Le parece bien? Sí, te parece perfecto. Gracias. Continúe, por favor. Sí, señora ministra, presidenta. Señor ministro Pardo Roboyal. A favor del proyecto, y de antemano, acepto que se incorpore en caso de que se logre la votación. Señor ministro Bates Guadarrama. En contra. Señor ministro Arguez Farjad. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez Potesí. En el proyecto. Señor ministro Térez Dayán. Con el proyecto, aceptando lo sugerido por el señor ministro Aguilar. Señor ministra, presidenta Piña Hernández. En contra y con voto particular. Señor ministro, me permito informarle que en relación con este punto de contradicción, existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta, con voto en contra de la señora ministra Bates Guadarrama y de la señora ministra presidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular. Gracias.